Continuamos explorando las vías del ferrocarril Midland, ahora estamos llegando a la ruta 6, ahí vemos que hay vías en este trayecto, está totalmente tomado por la naturaleza, hasta árboles se ven que están en las vías, la dirección hacia la que estoy enfocando sería el apeadero kilómetro 55, nosotros lo que vamos a hacer es ir hacia el otro lado, ahí vemos la ruta 6, nuevamente las vías debajo de los pastos y debajo de los arbustos, y vamos a ir caminando por las vías, vamos a cruzar la ruta 6 hasta llegar al puente del arroyo El Durazno Chico, del ferrocarril Midland. Estamos llegando a la ruta 6, ahí vemos la alcantarilla del costado, sin durmientes, pero las vías están todas dobladas, lo que vamos a hacer ahora es cruzar, vuelvo a enfocar acá la alcantarilla, y vamos a cruzar la ruta, lamentablemente la ruta 6 no respetó las vías, ahora vamos a ver cómo no existe puente ni túnel para cruzarla. Y acá estamos llegando a la ruta 6, ya no hay más vías, tampoco hay puente ni túnel para que las mismas continúen, así que si acá se quiere recuperar el ferrocarril habrá que hacer un trabajo bastante importante. Vamos a cruzar entonces la ruta 6 para llegar hasta el puente del arroyo El Durazno Chico. Bueno, cruzamos ya la ruta 6, ahí vemos la otra alcantarilla, ya nuevamente hay vías, y vamos a empezar a caminar por el terraplén. Ahí hay vías, las vías están. Vamos a continuar caminando. Acá hay unos postes, posiblemente aquí habría alguna parada, porque también se ve tierra levantada, no sé si se puede observar, ahí ya subí, así que es muy probable que acá había alguna parada. Está todo con troncos y hierros del ferrocarril a los costados, posiblemente lo haya sido. Nosotros vamos a seguir caminando entonces por las vías, yo estoy caminando por el centro de las vías. Acá nos estamos acercando a un cartel que indicaba un punto kilométrico. Estaríamos posiblemente en el kilómetro 56, 57. Acá se ve perfecto las vías. Y acá está el cartel. Un campo. Y al fondo la ruta 6. Bueno, continuamos. Continuamos caminando por las vías, que si bien están tapadas por pasto, se las ven que están en muy buenas condiciones. Vemos una antena y un cartel de YPF. Había, al ingresar, unos carteles que decían oleoducto, así que posiblemente sea algo relacionado con eso. Ahí se ven los caños. Aparentemente está abandonado, por lo que se ve. Pero bueno, quizás uno no entiende del tema y posiblemente esté en funcionamiento. Las vacas nos miran. No saben qué es lo que están haciendo estas personas acá, caminando por las vías. vías que continúan y se las ve oxidadas, pero aparentemente en muy buenas condiciones. Me llama la atención lo despejada que está la traza. Hará unos tres años vinimos en bicicleta desde Plomer hasta Merlo, volvíamos, pero fue imposible poder caminar por acá, por la cantidad de arbustos que había. Tuvimos que llevar las bicicletas caminando desde Plomer hasta la ruta 6 porque no había posibilidades de transitar. Ahí vemos el establecimiento con un montón de vacas. En este sector las vías se pueden apreciar mejor. Es un sector bastante largo. Igual están en todo el trayecto que estamos haciendo pero más tapadas por pasto. Acá se las ve perfecto. Y ahí nos están mirando las vacas diciendo qué está haciendo esta gente acá. ¿Todo bien, amiga? Esperando el tren ¿Para Plomer o para Constitución? Dale, en cualquier momento llega. Bueno, y acá de repente llegamos a un sector en donde desaparecieron las vías. No están más las vías en esta parte. vamos a ver hasta hasta dónde llega este sector sin vías. Pero de la nada no están más. Bueno, habremos hecho 20 metros, 30 metros y aparecen nuevamente las vías. Evidentemente las cortaron y alguien habrá hecho plata con eso o las habrán usado para para hacer cercos. Nosotros recién cuando ingresamos vimos una especie de cerco con vías. Bueno, acá se ve perfecto que nuevamente está y está bien. y observamos que que hay un alambrado y que hay vacas en pastando en el predio del ferrocarril. Vamos a tener que que ver cómo hacemos para cruzar este alambrado. No sé si vamos a poder me parece que va a ser imposible poder cruzar. No vamos a poder llegar bueno, vamos a ver porque estamos muy cerca del puente. Bueno, nos las ingeniamos y pasamos. Acá están muy tranquilas comiendo las vacas. La hijita le está tomando la leche y nosotros venimos acá a molestarla. Nos ve con cara de enojada porque tenía hambre pero bueno, seguimos. Seguimos y lo que es bueno con vías. Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Chanchos también allá al fondo. Este torito supongo que sabe que venimos en un son de paz, ¿no? sí. Se ven más toros ahí. Nos están mirando con cara de no muy buenos amigos. Bueno, continuamos acá por este hermoso lugar. Pequeño bosquecito, árboles que aparentemente en algún momento se prendieron fuego. no sé si se llega a ver ahí los chanchos. Seguimos. Bueno, y estamos llegando al puente. Fíjense ya la elevación del terraplén. Una zona realmente extremadamente bella. Allá al fondo se ven casas. Parecería ser un barrio cerrado quizás. Pero bueno, es muy alto el terraplén. Ahí vemos un cartel del ferrocarril. Las vías acá se pueden apreciar perfectas. como en todos los trayectos que hacemos por la zona impresionante la cantidad de hades. Yo creo que se puede apreciar la altura en la que estamos acá. Ahora vamos a ver que es un arroyito muy pequeño pero seguramente si se inunda debe provocar una gran cantidad de acumulación de agua y por eso la altura del terraplén ya estamos observando el puente llegamos por fin era uno de los puntos agendados para llegar y conocer y ahí está miren qué hermoso qué lindo el puente qué linda la zona del arroyo vamos a cruzarlo pero primero vamos a bajar el terraplén para hacer una vista desde abajo de semejante hermosura el arroyo muy lindo y el puente la verdad que una zona muy linda allá se ve el curso del agua se ve gente en el barrio que posiblemente nos vengan a decir que acá no podemos estar pero bueno llegamos y eso es lo más importante vamos a cruzar el puente bueno sí dale vamos a cruzar con cuidado porque los durmientes están bastante separados no sé si porque faltan o porque era así naturalmente llama la atención la distancia entre durmientes bueno este es el durazno chico fíjense hacia ese sector lo angosto que es y ahora vamos a ver para el otro lado que sería hacia su desembocadura supongo que este arroyo se unirá con el durazno la verdad que lo desconozco pero sí es un afluente del reconquista bueno cruzamos el puente más vacas la belleza del curso de agua nuevamente el puente y con esto damos concluido este muy lindo video creo bueno espero como siempre les digo que les haya gustado que les haya gustado